Hermanos, estamos aquí compartiendo rápidamente otra porción de las Escrituras para dejarles un breve devocional que esperamos sirva de edificación para sus vidas. A través de estos devocionales pretendemos ayudar en lo que viene siendo la vida diaria del creyente. La Palabra está llena de consejos. No sólo el libro de Proverbios, como leeremos hoy, tiene consejos, sino que toda la Escritura es el consejo de Dios. Y cuando nosotros meditamos en la Palabra, encontramos respuestas y orientación para nuestro diario vivir y para sobre cómo debemos caminar. Así que en el día de hoy, el versículo en el que vamos a estar meditando, podríamos haber elegido más de uno que habla del mismo asunto, pero es Proverbios capítulo 22 y versículo 25. Y dice así la palabra del Señor. El deseo del perezoso lo mata porque sus manos rehusan a trabajar. El deseo del perezoso lo mata porque sus manos rehusan trabajar. Hay una cosa curiosa aquí. Aquí habla de un perezoso que tiene deseos, pero que ese deseo lo mata por un motivo, porque sus manos no quieren trabajar. Es decir, el perezoso planea, el perezoso sueña, el perezoso puede tener hasta objetivos en la vida, puede tener metas y puede tener proyectos que le vienen a la cabeza. El perezoso puede mirar su futuro y planificarlo. El perezoso puede mirar la vida y decir, mira, me gustaría conquistar eso o conquistar aquello. Me gustaría poder comprarme mañana un auto o poder tener mi propia casa con mi familia. El perezoso tiene incluso visión de futuro. Es capaz de pensar, me gustaría encontrar ese trabajo, me gustaría ascender, me gustaría luego cobrar un poco más, ser reconocido en mi puesto de trabajo, poder tener una mejor condición en la empresa en la que trabaje y puede estar pensando en muchas cosas. Pero el perezoso tiene un problema, que sus manos se rehusan a trabajar. Y me he dado cuenta que eso es más común de lo que pensamos. La pereza está demasiado presente en la vida de las personas. Miren, nos estamos volviendo una generación que quiere las cosas rápidas. Yo recuerdo, por ejemplo, antiguamente cuando yo me rompía la ropa en la escuela cuando yo era pequeño y a lo mejor jugábamos a la pelota o hacíamos alguna cosa, como todos los niños, creo, ¿no? Que te daban unos buenos zapatitos y tu madre te decía, no vayas a chutar piedras con esos zapatos y dos días después los zapatos no estaban muy bien. O teníamos los pantalones, los jerseys, la ropa y tu madre te decía, Juanma, cuida un poco esta ropa que te dure un poquito más de una semana esta vez. Y tú salías al recreo con tus amigos a la calle a jugar a la pelota cuando todavía no estábamos colapsados por la tecnología y ahí te llenabas de barro, te ensuciabas, te rasgabas los pantalones, la ropa. Si eso pasara hoy, los padres simplemente se irían a cualquier tienda barata, compran algo nuevo y toma algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. Pero antiguamente no. Antiguamente tu madre se sentaba, tomaba el pantalón, lo cosía, le ponía un parche. Entonces dedicaban tiempo a reparar las cosas que nosotros los niños pequeños a veces rompíamos y estropeábamos, a veces porque no teníamos mucha cabeza y juicio, pero ellas no simplemente lo tiraban y compraban otra cosa, sino que dedicaban tiempo a poner un parche, a coser el descosido y arreglar un poco y remendar esa ropa. Con la comida pasa algo similar. Nuestra generación es la generación de la comida rápida, de llama a esta empresa y que te lo traigan, entra aquí en, no sé, aquí tenemos algunas como, llama a Globo, llama a Justin y desde tu sofá, no, pide comida. Ah, que vamos a cenar, pide algo, pide algo. Ah, no, pasa y compra una pizza. Ah, pasa y compra unos tacos. Pasa y compra unos bocadillos. Pasa y compra unas hamburguesas. Pero antiguamente no era así. Yo recuerdo cuando yo era pequeño que era muy extraño comer comida rápida. El concepto de comida rápida no era muy bien visto, incluso era la comida de la gente perezosa y la comida de los adolescentes que no se sabían alimentar. Entonces es la comida más común hoy en día. La gente, comida rápida, comida preparada así de antemano, comida ya precocinada, comida congelada para sólo calentar y ponernos a hacer cosas porque no queremos dedicar tiempo a las cosas. Antiguamente, no sé las suyas, pero mi madre era una mujer que siempre ha cocinado, siempre, y cocinado para el almuerzo y cocinado para la cena y cocinado desde la mañana y comida a fuego lento y eso, eso se agradece, ¿no? Estábamos bien alimentados. Entonces se dedicaba tiempo a la cocina, se dedicaba tiempo al hogar, se dedicaba tiempo a las cosas que se rompían, había esfuerzo, ¿verdad? Se dedicaba tiempo a limpiar el coche, ahora te vas rápidamente a un taller de estos que tienen las máquinas de lavado y te lo hacen todo en cinco minutos, pagas y te vas. Es decir, ahora vamos corriendo y no tenemos tiempo de esforzarnos en nada. Y de eso quiero hablar un poco hoy, de la pereza, de la pereza en el cocinar y alimentarnos bien, de la pereza en el trabajar y preferir vivir de subvenciones y ayudas del gobierno. Ah, es que ¿para qué trabajar? Sí, mira, si trabajo voy a ganar 800 o 900 euros y sin trabajar con la ayuda del gobierno y así tengo 500. Ah, pues yo por 300 euros más no trabajo. Y viven de subvenciones y viven de ayudas gubernamentales. No digo de la gente que las necesita, yo entiendo que hay momentos en la vida que uno las puede necesitar, pero hay mucha pereza. Hay mucha pereza, hay gente muy vaga para el trabajo. Nosotros encontramos a veces en la iglesia algo que me sorprende. Mujeres que están todo el día limpiando casas, trabajando duro, saliendo a la calle a ganarse el pan de cada día y los hombres en casa. Ay, es que no encuentro nada que me guste. Es que ese son muchas horas. Es que ese hay que madrugar mucho. Es que ese hay que... Ah, siempre hay un pero. Ah, ese son demasiadas horas por poco salario. Ese... Ah, sí. Aquí hay gente en la calle, en Barcelona, que va buscando en los containers y busca lata, hierro, chatarra, porque luego va a empresas y le lleva eso y le dan 20 euros, 15 euros y ya tiene algo para ese día, aunque sea para comer. O hay gente que recoge cartones. O hay gente que busca cosas y... Pero se buscan la vida. Pero estamos llegando a un nivel de pereza, a un nivel de falta de esfuerzo y dedicación. Yo me encuentro personas, por ejemplo, que me dicen, pastor, es que mi vida de oración no está muy bien. Y digo, ¿por qué? ¿No tienes tiempo? Bueno, sí, pero no me nace, no me vienen ganas. No me... Sí, pero para ver la tele tienes ganas. Para conectarte a internet tienes ganas. Para ver vídeos en YouTube tienes ganas. Para ver tus series de Netflix tienes ganas. Para pasarte con tus 30 o 40 años horas en un videojuego ahí enredado y esclavizado con la Play o con la Xbox. Para eso sí tienes ganas. Pero para las cosas del Señor tienes pereza. Para leer la Biblia tienes pereza. Para hacerla... Para ir a la iglesia tienes pereza. Para orar tienes pereza. Para salir y evangelizar tienes pereza. Pero para salir y ir al cine no tienes pereza. Para salir y ir a comer fuera no tienes pereza. Pero tienes pereza para las cosas del Señor. Oye, hay mucha pereza en las cosas importantes. Llegan los niños del colegio a casa y el padre está cansado porque trabajó. La madre está cansada porque trabajó. ¿Qué habría que hacer con esos niños? Sentarse con ellos, dedicarles tiempo, preguntarles qué tal es la escuela, mirar qué han aprendido, mirar qué cosas les han metido en la escuela en la cabeza, mirar con quién hablan, mirar con quién andan, revisar que hagan las tareas, revisar que tengan sus estudios al día para que cuando lleguen los exámenes sepamos que nuestros hijos pues han estudiado con tiempo y están preparados para sacar buenas notas en los exámenes. Pero no, déjalo. Dale una videoconsola, dale una tablet, dale un teléfono y no me molestes que estoy cansado. Dejadme ver mi partido, dejadme ver mi película porque llevo un día muy duro, hijo, llevo un día muy duro. Habla con tu madre y ahí la madre, no hijo, yo estoy muy cansada, voy a hablar con tu padre y el hijo en medio. ¿Con quién hablo? Nadie tiene tiempo para mí. Bueno, pues nada, me voy al ordenador y ahí ya pues hablaré con quien me quiera hablar por las redes sociales o con quien me quiera hablar por el WhatsApp y ya dentro de unos años mis padres se llevarán las manos a la cabeza. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mi hijo? Pasó que no le hiciste ni caso por la pereza. Somos perezosos, somos perezosos. Y te digo algo, es que voy a... todo el mundo va cansado. Miren, menos un día a la semana que solemos tener para descansar, el resto de la semana vamos cansados. Pero así lo quiso el Señor, seis días trabajarás y uno descansarás y será para el Señor. Pero seis días trabajarás y te ganarás el sudor, te ganarás el sudor, perdón, te ganarás el pan de cada día, el sustento, te ganarás el alimento con el sudor de tu frente. Hoy la gente quiere jugar a la lotería a ver si se hace rico de la noche a la mañana. Hoy la gente quiere jugar a apuestas. Yo me quedo asombrado, cristianos con la lotería, cristianos con apuestas, queriendo dinero rápido, dinero fácil. No, yo traigo mil a la iglesia a ver si Dios me da dos mil. Yo pago mil a esos caballos a ver si gano dos mil. Yo pago mil a ese juego a ver si gano dos mil. Ah, mira, un anuncio de Amazon de que si invierto doscientos en un año pueden ser dos mil. Ah, mira, un anuncio de Bitcoin, un anuncio de esta moneda, de criptomoneda, un anuncio de esto. Ay, pinta bien. Te dice que con una inversión de 180, ese joven ahora gana dieciocho mil al mes. Ay, yo quiero hacerlo. Y no, me quiero hacer youtuber porque ese joven se ha hecho millonario en mi país haciendo vídeos de videojuegos. Pues yo para qué estudiar, mamá, para qué esforzarme. Mejor quedarme en mi silla y comentar videojuegos porque ese se ha hecho millonario. Y yo me quiero hacer millonario rápido. Y yo quiero ser rico sin hacer nada porque yo veo un canal de un hombre mexicano muy famoso que nos enseña a ser ricos y emprendedores. A no conformarme que soy un trabajador que hace diez o doce horas al día por un salario mediocre. No, yo arriesgar y ganarlo todo. Y porque yo quiero dinero rápido y lujo rápido. Yo quiero trabajar cuatro horas y ganar cuatro mil, quince mil, veinte mil al mes. Pero no es el patrón de Dios. La vida requiere esfuerzo. Miren, la vida no está hecha para vagos. Sí, hay gente que se ha hecho rica de la noche a la mañana millonaria. Y es verdad, hay gente que, como decimos en España, sin dar un palo al agua, sin dar un palo al agua ganan muy bien y ganan mucho dinero. Pero no es la regla. Miren, si todo fuera tan fácil como esto de que a mí me salen esos anuncios en la pantalla cuando entro en internet o algo. No, invierte doscientos en Amazon y ganarás ochenta mil. Si fuera así, todo el mundo sería rico. Si todos los anuncios de esta persona empezó a hacer esto y ahora gana dieciocho mil al mes, todo el mundo sería rico. Todo el mundo sería rico. La cuestión es por qué no lo son. Porque en el fondo no es así. Porque esas cosas tienen letra pequeña. Porque esos son enganches para seducir a las personas. Sí, hay youtubers que se han hecho un buf, multimillonarios. Tienen mansiones por el mundo y sus vídeos se ven millones y millones y millones de reproducciones y haciendo el tonto. Jugando a videojuegos, haciendo bromas telefónicas, tirándose al suelo, hablando vulgarmente. Y los niños de hoy, ¿qué quieren? Hacer eso. Quedarse en una silla sentadas comentando videojuegos y ganar millones. Pero no todos lo van a lograr. La mayoría van a acabar trabajando en cosas que van a tener que trabajar. Ocho, nueve o diez horas al día, madrugar, llegar tarde a sus casas, cansados, sucios, con ganas de darte una ducha caliente, comerte un plato de comida caliente y descansar un poquito. Pero eso es la vida. Así que yo hoy quiero animarte a algo. Deja la pereza a un lado. No quieras atajos. No quieras las cosas rápidas. Los principios bíblicos no son así. El que no trabaje, que no coma. Gánate el sustento. Perdón que se me cae la Biblia. Gánate el sustento con el sudor de tu frente. Esfuérzate. Todo lo que venga a tu mano, hazlo con todas tus fuerzas. Todo lo que puedas, hazlo con excelencia. Esos son los patrones bíblicos. Esfuerzo, dedicación, perseverancia, levantarse pronto, trabajar duro. Y ahí el Señor nos proveerá a través de los trabajos que encontremos. Será el medio a través del cual el Señor va a proveer el pan de cada día para nuestras casas. Tampoco tenemos que estar anhelando multimillonarios, anhelándose ricos, anhelando mansiones, teniendo que comer y que vestir, dice la Escritura. Dad gracias. El pan de cada día. Que el Señor... Hay un texto muy bonito que comentaremos otro día. No me dejes tener demasiado como para olvidarme de ti, ni tener necesidad como para tener que acabar haciendo algo indebido. Es como, Señor, susténtame. Dame lo necesario. Pero Dios no bendice a vagos. Dios no bendice a perezosos. La pereza, como dice, mata. Porque las manos se rehúsan a trabajar. Tu hijo ha llegado de la escuela y estás cansado o estás cansada. Dale atención. Esfuérzate. Esfuérzate. No des lugar a la pereza. Que el cansancio no pase por encima. Tienes que orar hoy. Ora. Da igual que estés cansado. Lee la Biblia. Da igual que estés cansado. No seas perezoso. No caigamos en esa vida de sentarnos en un sofá, enchufar la televisión y quedarnos hipnotizados con la caja tonta hasta el día siguiente que volvamos a trabajar. Los que trabajan. No. Levántate. Tú no tienes trabajo. Levántate. Ah, pero yo me meto por internet a buscar ofertas. Sal a la calle. Pica los negocios. Yo tengo el caso. Un caso asombroso de un joven en la iglesia que tenía muchas ganas de trabajar. Ese es lo contrario a la empresa. Hay que pararle los pies porque trabaja demasiado. Ese joven tenía tantas ganas de trabajar que un día ya no encontraba. Porque a veces es verdad que parece que no se abren las puertas y no encontraba un empleo. Y llegó a una empresa y le dijo al dueño. Le dijo voy a trabajar gratis para ti. Yo trabajaré gratis porque al menos aprenderé el oficio y me esforzaré al máximo. Y le dijo y si tú consideras luego contratarme, me contratas. Pero yo te trabajo un par de semanas. Un mes gratis. ¿Qué iba a hacer el joven? Quedarse en casa. Sentado. Ver la televisión. Él fue allí. Se esforzó y le demostró al dueño de la empresa que era un trabajador, como decimos en España, que era un currante. Y sí, otro se podía haber aprovechado. Pero parece que el señor vio esa actitud y lo bendijo. Cuando llevaba unos días trabajando, el dueño de la empresa le dijo ven, te contrato. Y le hizo un contrato fijo. Un contrato fijo con su sueldo mensual, sus servicios, sus pagas extras, todas sus prestaciones. Pero él se ofreció a trabajar gratis, a levantarse temprano y ir a un trabajo que no tenía garantía de un sueldo durante un tiempo para demostrarles, número uno, que tenía ganas de trabajar. Número dos, que necesitaba trabajar. Número tres, que era trabajador y que estaba dispuesto a hacer lo que fuera para encontrar un empleo. Y lo encontró. Y les digo algo, a ese joven no le ha faltado el pan de cada día, porque es esforzado. Pero veo otras personas que viven de la caridad. Y yo entiendo, los creyentes debemos ayudar y ser solidarios. Pero debemos tener cuidado, porque a veces también caemos el ayuda a personas vagas y perezosas. Si ves que la persona se levanta cada mañana, sale a la calle, pica puertas, pica empresas, no para de buscar trabajo. Ayúdale, ayúdale hasta que una puerta se abra. Pero no hay nada más duro. Y yo he visto casos de personas que salen a trabajar con alguien que están ayudando en su casa. Esa persona está en su casa y cuando llega esa persona sigue en su casa, calentito en el sofá, viviendo de la caridad, ¿qué tal? Ay, no sale nada. He escrito algunos amigos, pero nadie sabe. ¿En serio? Eso no es ayudar. Es más, eso es contraproducente. No le hacen bien. Recuerden esta frase. La pereza mata. Y la pereza es un pecado. No es fruto, no es parte de la vida del creyente. Así que seamos esforzados. Esta vida requiere esfuerzo. Ya tendremos toda la eternidad para disfrutar. Pero en esta vida hay que esforzarse para trabajar, para madrugar, para con los hijos, para con el matrimonio, para con las disciplinas espirituales. La vida requiere esfuerzo. Y yo les animo a esforzarnos y a vivir para la gloria de Dios con el sudor de nuestra frente y haciendo todo con todas nuestras fuerzas. Y el Señor nos va a ir bendiciendo.